Andrea Legarreta ahora sí está furiosa y con justa razón y va con todo contra Alfredo Adame. Resulta que la conductora de hoy ya está muy cansada de las declaraciones que el también actor hace de ella cada que le preguntan, el cual se suelta hablando cada cosa que bueno, ustedes ya lo conocen, y empieza a despotricar de Andrea, la cual ahora sí llegó a su límite y le va a poner un estate quieto a ver si ya le baja tres rayitas. Estoy preparando ahí una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, él no para de hablar de mí. Entonces vamos a ver, vamos a ver si va a seguir hablando, porque además a base de mentiras, ¿no? A base de mentiras, él en su locura decidió hablar de mí y les pido que no le vuelvan a preguntar de mí a ese señor. Se los pido, ustedes al poner su micrófono frente a él, ante cualquier situación que pase en mi vida, él se siente con la libertad de hablar y de opinar. Andrea Legarreta les pidió de favor a los reporteros que ya paren de estarle preguntando por ella a Alfredo Adame cada que lo ven, porque lo hacen sabiendo que va a decir cosas feas y suplica que ya no pongan su nombre en la boca de ese señor como ella lo llama, porque también está de por medio su familia y piensa que demandándolo, ahora sí ya lo va a poner en paz. Ustedes están poniéndole mi nombre, el nombre de mi familia, de mis hijas, de Eric, el padre de mis hijas, están poniéndoselo en su boca sabiendo que va a contestar horrores. No formen parte de esto, chicos, se los pido, o sea, ya estuvo bueno, por favor, se los pido, no vuelvan a poner mi nombre en su boca, por favor, muchachos, él no tiene nada que opinar de mi vida. ¿Por qué se revivió el pleito entre Andrea y Alfredo? Bueno, el caso es que nunca ha dejado de existir, simplemente lo resucitan, ahora que la conductora y Eric Rubín anunciaron su separación, pues ahí van y le preguntan al actor que sí que opina del asunto y ya se la saben. Este felicitó a Alex Timbiriche por haberse librado de ese matrimonio, o sea, lo dijo más feo que mejor ni lo quiero repetir y hasta declaró cosas peores. ¡Ay, Diosito santo! Ojalá pase por 50 más de aquí a que se mueran, y ojalá el día que se mueran que se queme en leña verde en el infierno. ¡No, no, a mí no me conmueve! Y a este cuate, ¿cómo se llama? A Eric Rubín lo felicito, lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer. Estas declaraciones de Alfredo Adame, al parecer, son las que llevaron a Andrea Legarreta a tomar la decisión de demandarlo. ¡Ay, Alfredito, ahora sí que te pasaste ni cómo ayudarte! Marisol Camacho, La Chismosa.